muy buena gente sean bienvenidos yo soy su amigo vid y estamos en otro capítulo más de el evento de tendencias combativas vamos a enfrentar el último evento que se llama caballeros de montaña y próximamente tenemos el otro evento que parece ser que es con oceanida vale uno de los jefes llamemos medios del juego vale que sale cada cierto tiempo en el día sin conforme lo vas venciendo bien en este caso caballero caballero de montaña chicos nos va a hablar de un evento donde tenemos que enfrentar a lo que es este personaje de hielo que es un mitachur que básicamente es este mismo pero en este caso de hielo el hielo es más complicado nos dicen que va a haber un aura en el evento yo no alcanzado a verla cuando pase el evento como tal la cual cada si mantenemos los mantenemos dentro del aura cada cinco segundos nos aumentará el ataque un 100% vale de daño e infligirá un daño de área de efecto esto puede ocurrir una vez cada 15 segundos pero no vas a tener 15 segundos por enfrentar este mono porque porque el mono es de nivel 95 vale es un mono bastante complicado de matar más que nada por por matar su escudo lo más rápido sería que trajeras dos fuegos y eliminadas de manera permanente su escudo de hielo con lo cual disminuiría su daño en sí de posibilidad de hacer mucho hielo vale pero hay que tener cuidado porque el mono pega muy duro y pega daño seguido así que te puedes sacar rápidamente del juego vale en este caso yo recomiendo que si no tienen un mod un personaje como jutao como xiao como diluc o no tienen algún personaje muy 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 roto si recomiendo que en su caso traiga inclusive con un jutao me tomó hasta cierto punto no mucho tiempo pero me tomó estrategia al menos el primer enfrentamiento lo perdí y llevaba yo a benet a pesar de ese daño y curarme con benet es bastante el daño que te pegue puede pegar este personaje vale así que es muy difícil el evento hasta cierto punto en este caso voy a intentarlo con noel y con ningua voy a llevar a fischer porque anteriormente ya había llevado bárbara para hacerme curación pero no va a hacer falta lo que sí recomiendo que ustedes tengan antes inicial el evento es todos sus habilidades al máximo es decir activados todos sus últimos para que entren y a darle daño porque porque nos van a generar tantas partículas como se cree posible para poder activarlo tiene este caso voy a tratar de estar activando la habilidad de ulti de linde perdón voy a activar primero la de ninguan para que me meta dentro del portal este que está aquí sí con lo cual le estará dando a noel un poquito más de daño de cómo se llama más daño geo recuerden que en mi caso personal y cómo se llama mi noel ya tiene c6 así que probablemente el de algunos no esté en c6 pero bueno no es nivel 90 ninguno de los personajes nivel 90 como ya pudieron hace un momento pero bueno voy a intentar hacer el evento completo vale así que vamos a intentar a ver si nos sale bien si no pues veremos cómo nos va ok vamos a darle al evento cualquier duda comentario su herencia ya saben me lo pueden dejar en la cajita de los comentarios vale metemos esto metemos aquí ahí la regué porque debía haber metido por primera noel pero bueno no pasa nada abusado con ese ataque porque ese es el que pega bastante ahora vamos a aumentar el daño con con benny vale metemos 10.000 bastante bien en ese crítico metemos escudo aprovechamos el escudo para hacer los cambios con los personajes metemos a noel nuevamente aquí para que haga el daño que realmente no lo va a hacer porque no tenemos este la habilidad activa vamos a activar esto igual vi igual mi fichas la tengo nivel alto vale así que antes se los muestras olvidado de decirles la razón de que tenga las habilidades estoy completamente alta chicos es que este mono necesitas meterle mucho daño y hay poco tiempo para matarlo vale ahí vamos a terminar ya listo se acabó ya no sé qué tan bueno sea aquí se me olvidó mostrarlo igual también hace poquito recientemente con con cómo se llama a la hora de sacar a rosaria donde está rosaria para la hora de sacar a rosaria me tocó una controlación de veido así que la tengo hace dos y me tocó una de fisher con lo cual pues ya logré tener que fichas tuviera las seis constelaciones así que bueno espero les haya gustado y les sirve esta guía recuerden pueden usar a noel fisher bn y ninguan si no tienen a ellos pueden usar otros lo que sí recomiendo es que lleven a noel más que nada por el daño o el daño masivo que hace el mono aquí no vieron que me hiciera mucho daño porque obviamente llevaba ya noel y no él reduce muchísimo mi defensa perdón reduce muchísimo el daño precisamente porque tiene una defensa de 2000 tiene una defensa muy alta mino el y un ataque muy sencillo ya y obviamente tiene el arma está que aumenta el daño y el ataque así que bueno chicos pero les haya gustado les haya servido yo soy vir me despido y nos vemos hasta la próxima o el próximo evento si tiene alguna duda comentario sugerencia sobre cómo hacer los personajes y se me olvidaba decir algo porque no lo mencioné en los eventos anteriores si no me recuerdo y voy a hacer la prueba aquí espero no no esté no regarla pero bueno voy a comentarlo y no lo había dicho pero es otra opción porque no había pensado hasta hoy que se me ocurrió yendo a cargar las habilidades de los personajes si tienen si tienen la tentación adeptus pueden usarla junto con la de defensa está aquí y con el cangrejo dorado con lo cual estaría aumentando como pueden ver su daño aquí voy a entrar supongo yo que si te dejará activarlo y pueden hacer más daño todavía con el personaje vale voy a cortar aquí porque no me interesa que ustedes vean pero ya veo que si se puede activar es lo que me interesaba vale con lo cual es más daño y puede ayudarle con los otros eventos que no hayan logrado el hacer vale y más aún si conocen voy a cortar esto no me interesa ellos si conocen más aún las habilidades bueno si conocen el creador de se me falta el nombre voy a decir donde se crean las pociones donde se cambian todo es donde está en encontrarlo igual aquí hay otra forma de obtener más daño por ejemplo contra este monstruo donde se crean por ejemplo la resina concentrada ahí mismo pueden crear unas pociones que se llaman o te le digo cómo se llaman estás aquí de aceite de ciencia por ejemplo la cual te incrementa el daño de un tipo en este caso este personaje es de hielo el que acabamos enfrentar y podemos crear el aceite de esencia de la llama ardiente lo cual va a aumentar el daño de piro de todos los miembros del equipo ya o y en su caso también pueden crear esta no sé si se pueden llevar las dos al mismo tiempo creo que no solamente pueden una de ataque o una de defensa por ejemplo si quieren para resistir más daño de crío que es lo que hace este mono pues le meten una de esta defensa y automáticamente como pueden ver pueden llevar tres cosas mira no sé si podrán llevarla cuatro estamos a verla y se puede pues bueno la tomaremos y si no pues no está vamos a tomar a una de fuego con lo cual el total deberían ser cuatro pero no miren nada más les pone tres solo puede llevar una poción entonces llevarían las dos comidas una defensa una de ataque y lleva una de daño elemental con lo cual estaría haciendo más daño vamos a poner a venir como un ejemplo aquí disculpen si el vídeo se alarga también pero para que vean bien 2100 de venir más daño 300 por ciento es un daño considerable mi vení no hace ese daño normalmente hace 800 900 entonces 300 por ciento es tres veces el daño que tenía 3 por 8 24 aproximadamente 2400 de daño ya así que bueno chicos yo me despido soy vir y no me voy sin antes decirle muchísimas gracias por apoyarme en esta serie muchísimas gracias por estar en el canal nos vemos en la próxima salven a su princesa echan muchas granas y nos vemos hasta el próximo evento o vídeo de genshin y pack bye 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 cuídense portense bien estudien y no dejen que nadie les diga que no pueden lograr lo que quieren en la vida nos vemos bye chau 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 chau